La verdad con mucho miedo porque encima que estamos con un bebé adentro así que fue muy feo, parecía una película como Policías en Acción y nunca se vivió algo así, hace más de 40 años que se vive acá y es la primera vez que sucede algo tan tan peligroso porque realmente fue peligroso el hecho de no poder ni salir a entrar el auto nadie porque te iban a lastimar, te iban a lastimar porque estaban eufóricos realmente fue muy feo, no podíamos ni salir acá a la vereda porque hasta adentro de la casa eran piedras así que fue tremendo el techo, el paragolpe de adelante y el de los vecinos que realmente se rompió, se destrozó la parte de adelante y los focos y una de las ventanas de las casas también llegó a ser afectada así, sí, sí y los autos, bueno, todos piedrazos por todos lados eso es evidente por las marcas entonces, vamos aprobamos Gracias.